Fabio Enrique Ureña Ortiz Nació el 5 de diciembre del año 1968 en el Distrito Nacional, hijo de la señora Susana Ibelicia Ortiz y el señor Fabio Francisco Ureña Márquez. En el año 1992, finaliza sus estudios universitarios graduándose de Licenciado en Contabilidad en la Universidad OIM. Luego en 1994, obtuvo un posgrado en Administración Financiera en la Universidad AP. Para el año 2008, realiza el curso-taller de formación política realizado por INTEC, auspiciado por la USAID. Sus inicios en la comunicación son a partir de junio de 2007, cuando el periodista y abogado Miguel Gil Díaz le invita a participar al inicio del programa Pronóstico los domingos al mediodía del Canal 19 Cinevisión. A partir de septiembre de 2018, bajo la producción de Ángel Pueyo, inicia el programa Vamos con Fabio Ureña Ortiz, creando un dinamismo y transformación de la televisión, llevando al público un programa innovador, en la que las entrevistas se realicen en el exterior de los tradicionales estudios de televisión, tanto dentro del vehículo, así como trasladándose a diversos lugares, resaltando los valores, culturas y costumbres de lugares emblemáticos de provincias o municipios, así como personalidades, y se transmite todos los domingos a la medianoche por color visión, con retransmisión por Cinevisión Canal 19 y una cadena de canales de cable del Grupo TDN, por sus aportes en la comunicación y su intachable carrera en el ámbito financiero, pégate y gana con el Pachá. Reconoce a Fabio Ureña como estrella por siempre.